Les estoy mostrando unas mariposas blancas Preciosas realmente Miren que belleza, son mariposas Y son totalmente blancas Miren que belleza Ahí hay tres mariposas Vine especialmente a este lugar A filmar estas mariposas Que siempre que pasaba las veía Pero no había tenido la oportunidad de filmarlas Y ahora no sé que están haciendo Pero hay tres mariposas juntas ahí Miren que bonitas Son difíciles de ver estas blancas Yo siempre me acerco lentamente Tanto a las mariposas como a los pájaros Para poder filmarlos Para mostrarles estas bellezas de la naturaleza a ustedes Estas están muy quietitas ahí Es increíble como se dejaron filmar Y no se mueven Allí quedaron Bueno, vamos a dejarlas Que descansen tranquiles Acá le estamos comprando otra mariposa blanca Está sobre una planta De la mariposa reina Está posada allí Es un día de mucho viento Y le está costando sostenerse ¡Suscríbete al canal!